La sentencia en primera instancia al consejero Eduardo Troncoso de cuatro años de pena suspendida por peculado cuando era alcalde del distrito de Chinchaypugio entre el 2011 y 2014 mereció la inmediata reacción del consejero que indijo de que este caso fue un tema administrativo. Mi persona ha sido alcalde de 2011 al 2014 en el distrito de Chinchaypugio en el cual ha habido algunos desaciertos en cuyo involucramiento más afectaría a la cuestión administrativa. Pero sin embargo asumo la responsabilidad de haber no hecho y realizado detensa en el debido proceso. Entonces esto ha ido consumando y ha llegado a un nivel en que efectivamente en primera instancia sacan una sentencia el cual ha sido, estoy en el tiempo de hacer la respectiva apelación con los argumentos y el cuestionamiento a esta sentencia. Según explicó el consejero esta sentencia se debe a la firma para el pago de un proveedor lo cual será apelado ya que es un tema netamente administrativo. En un estado de derecho, en un estado de deberes, el cual se tienen que cumplir las obligaciones y más que todo las responsabilidades que cada uno de nosotros asumimos. Yo tengo clarísima mi defensa constituida para esta segunda instancia ya que en la primera yo no he actuado porque lamentablemente esto es por un supuesto firma de una resolución para favorecer un pago de un personal. Entonces, en cuyos actuares ni siquiera yo consideraría, no soy abogado, pero sin embargo yo viendo y consultando con mis abogados ni siquiera corresponde la tipificación correspondiente de este delito. Entonces, yo creo que hay una segunda instancia en la cual voy a hacer mi defensa correspondiente y con lo que respecta a su pregunta de vacancia, en esta instancia no corresponde vacancia ya está estipulado en la ley orgánica de gobiernos municipales y regionales que para que se someta a una vacancia tiene que haber una sentencia consentida. Eduardo Troncoso explicó de que esto ya fue evaluado por los asesores legales y se planteará la apelación respectiva. El consejero manifestó de que un proceso de vacancia al Consejo Regional no procede según norma ya que se exige una sentencia consentida y en última instancia. Toda la apelación correspondiente y el cuestionamiento a todas las concepciones del juez que ha podido someter estas cosas. ¿Puede haber una suspensión o no? En este caso, en primera instancia no hay suspensión, es el cuestionamiento de que la suspensión y vacancia viene con la consentida. Entonces, si en segunda instancia se ratificaría el peor de los casos, entonces yo no tengo tampoco por qué aferrar ni esperar este asunto. Uno por ética y dignidad tiene que dar un paso al costado y de tirarse. ¿La comisión de ética? Pero yo tengo la seguridad de que esto, en la segunda instancia, y tengo la presunción de inocencia, de que en la segunda instancia también la tengo la seguridad de que esto se va a mi favor y por tanto yo no tengo preocupación alguna. Ahora sí, si habría lo que usted pregunta, ya en este caso, si ellos cometerían ese error y se, y en la segunda instancia sale a mi favor, entonces estarían cometiendo un error del Consejo Regional, por tanto no se puede. Tenemos que actuar con local que está postipulado en las vías y por tanto, en su momento se va a actuar correspondiente. ¡Gracias!